e para esa peñita nada nos venimos aquí el distrito y ahora mismo está empezando a llover nada veníamos a arreglar un poquito el distrito y a montar un poco yo me olvidé el casco así que voy a arreglar solo y ver cómo montaba ahí lo tenemos ahí armando la bici mira esto es el maletero de del buen ciclista de montaña eso es lo que tiene de tener un buen ciclista de montaña en su maletero y no otras una buena pala y herramientas herramientas es lo que tiene de tener un buen ciclista de montaña siempre en el coche como si fuera el kit de las bicis pues igual niño tiene de ser igualito como el kit de las bicis para poder ir arreglándolo todo todo lo que uno vaya rompiendo y si puedes hacer algo pues mejor para enseñar unas vistas desde aquí para que vean el distrito nos está empezando a llover así que vamos a ver lo que vamos a durar aquí esperemos que no nos caiga un aguacero pero miren para ir las nubes y ojo agüita en la cámara se ve más negro todavía yo con la vista no lo veo tan negro pero la cámara está poniendo peluda la cosa mira mira la nube de cómo se ve en la cámara en la negra esa la que está viniendo agüita peña mira que como dicen por ahí el barrendero no pasa por aquí nos pasan aquí los servicios aquí o recogemos nosotros o no recoge nadie niño diseñar y tener tiene el montito vamos a dejar bolsas de basura las vamos a dejar aquí escondidas ahí tienen una bolsa y las vamos a esconder aquí ahí en el hueco no vale cuando vean que hay alguna bolsa llena ahí tienen los containers ahí debajo sólo se tienen que acercar ahí a los containers y tirar la bolsa vienen aquí en el huequito este que tenemos aquí y ahí van a ver bolsa para ver bolsa de basura y van a ver bolsa de escombros por si traen una pala o quieren hacer algo lo que es cual lo que sea vamos que ahí hay bolsa y bolsa de escombros no hay ninguna excusa para no para no tirar la basura en su sitio vale vamos a enseñar el campito un poco voy para arriba a buscar las herramientas y vamos a enseñar lo que hay que hacer hay que darle un poco de mimos al campito el vadi, mohi el franchu que se nos fue para la península ahí está mi borja vadi con el hijo todos vienen aquí a currar aquí al montito todos están currando todo el santo día y dejamos todo perfecto y lo único que hay que hacer es echarle un poquito de tierra luego los saltos están todos hechos los saltos están todos hechos echarle tierra a todo el perante el trialerón esto es rápido en realidad esto sí ni tocar ni nada desde que coges ahí la esquina por ahí a fuego para allá a ver que me deje las herramientas por aquí las tajeas intenten no tocarlas esta está rota bueno no pasa nada pero la de arriba intenten no tocarlas intenten no tocar ninguna tajea porque después tocamos las tajeas y nos vamos a llevar la bronca si quieren agua se pueden traer bidones allá arriba por donde está la casa hay una fuente y aquí se coge por la pared y se coge por ahí hay que poner tierra para subir por la pared y caer ahí delante una subida de pared y para ahí delante con los perritos con los perritos jugando ahí no hacen nada ¿no? ya ya se puede tocar? hola hola ese es muy mayor le digo que no corra tanto ah vale despacito hasta luego nada peña tengan cuidado con los perros cuando vengan vale tengan cuidado con los perros la gente que suele haber por aquí mira que peralta le hace falta tierra también tenemos que echarle todo tierra a esto de aquí a ver si encontramos la fuga que hay por ahí arriba porque tiene que haber una fuga por ahí y nos está manchando todo esto y cuando llegas aquí te meten un resbalón ya lo verán ahora más adelante en el vídeo me van a dar unas pistas desde aquí miren para allá abajo un campazo niños esto es un buen campito que si lo cuidamos agüita pero hay que cuidarlo y mimarlo nada vámonos para abajo y ahora les enseño un poquito lo que estamos haciendo y ya les dejo con unos vídeos montando en el campito al otro día vine así que les voy a dejar unos vídeos también del otro día porque como hoy me olvidé el casco sacaré unos vídeos a los colegas y les pondré los vídeos que me saqué el otro día al loco de los saltos de helados que seguro que ve el vídeo mira no pongas madera la próxima vez nos pides una pala me la pides a mí me dice oye pibe estoy por abajo te puedes dar un saltito y a lo mejor me doy un salto y mira lo que hacemos tierra ya verás como te lo vamos a dejar eso está empezando solo después te enseñó oh mira para ahí como está quedando el salto ese eso ya va apareciendo otra cosa y no con la madera esa que había ahí cariño con cariño qué pasa baby ya lo vi mojado ahí oh está resbaloso eso ahí arriba niño dale mano al pequeño ahí dentro de la filtración esa al pequeño y a este también oye tiene bici nueva no tú no la encalabierta con esto con el trasto ¿qué pasa mi niño? ¿qué tal tío? vamos a terminar el mini salto está aquí ¿qué tal tío David? ¿qué tal yo metado Pancho? ¿qué tal tío? ¿qué tal tío? ¿qué tal tío? ¿qué tal tío? y no sé un chico nuevo que tampoco conozco Manute ¿cómo se llama? Manute y el Manute 10 y el Manute aaa el wilt el la Gracias. 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 voy a apagar y voy a echarle una manita en 10 minutos 10 minutos acabamos por bote bueno no ha acabado ya seguirá pero ya quedo por plancharla y que no vea ya no se va la plancha ahí y entras en esta plancha la misma y saltas para esta aquí de lado así y allí ahora vamos a probar vamos a ver cómo la plancha aquí y si no molesta y no en esta la podías haber planchado más para aprovechar la otra y se le pare un poco ahí toma ya castañazo que se acaba de ir a la bici del colega ah sí más velocidad Joaquín, que tenías que coger más velocidad, pues si no vamos a la juventud aquí, al pibito que no quiere mirar, está tímido y a la peña allá arriba ¡Cruzalo! ¡Cruzalo ahí! ¡Uff! se ve ¡Rendo, Pedro, re! Espera, ya que llega tortura ¡Vamos! ¡Cruzalo! ¡Uy, como se me fue ahí! ¡Cruzalo! ¡Cruzalo! ¡Suscríbete! 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 Los coches aquí, yo acabo de pedir permiso para meter las herramientas pero no los dejen, porque estos aquí los aparcamientos de los camiones y yo tuve, vale, tuve de pedir permiso al chico para que me dejara, porque si no te ponen ahí la cadena y te quedas aquí con el coche ¡Epa! ya nos vamos ya despedimos a la gente que se queda por aquí ¡Dale duro! ¡Pintito! ¡Voy a recoger todo! ¡No me sean cochinos! ¡Háganle el gas! El pibe se pega aquí limpiando ¿Hay bolsa basura XL? Semana sí, semana también así que nada espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo, ¿no? ¡Chau!